Amor En nuestra luna de miel Amor, amor Te voy a comprar Un trenecito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos llama el chiquichiti para gozar Aprendí a bailar el ritmo del chiquichiti Aprendí a gozar el ritmo del chiquichiti Amor Te voy a comprar Un trenecito para abogar En nuestra luna de miel Amor, amor Te voy a comprar Un trenecito para pasear En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos llama el chiquichiti para gozar Chiquichiti Chiquichiti Aprendí a bailar el ritmo del chiquichiti 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 Gracias.